El pasado 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que el Papa Francisco dijo, se pronuncia en el caso de México, no queremos el debate acerca si se excomulgó o no al cura Hidalgo, es un hecho que fue juzgado, sería un gesto de mucha sensibilidad que se hiciera una referencia y un reconocimiento tanto al cura Hidalgo como al cura Morelos. Efectivamente, los hechos históricos sobre la excomunión de los padres de la patria, los curas Hidalgo y Morelo, están demostrados. La discusión sobre la validez de la excomunión hecha por el obispo electo de Michoacán, Manuel Abadiqueipo, quedó ratificada por una comisión de historiadores que en 1953 creó el entonces arzobispo de México, don Luis María Martínez. Así pues, la excomunión, el juicio y ejecución de los sacerdotes héroes de la independencia de México, son una realidad documentada. Sin embargo, cabe señalar que los curas Hidalgo y Morelos no fueron excomulgados por ser los iniciadores del movimiento de independencia. nunca en los documentos del juicio se pone como causa de la excomunión su insurgencia, sino crímenes que la meritaban, como el atentado a la vida de religiosos y sacerdotes ordenados por ellos, lo que los hacía merecedores de esa máxima pena. Los delitos fueron confesados por ellos mismos en el juicio, por lo que fueron conscientes que ameritaban esa pena que nada tenía que ver con el movimiento de independencia. Si bien es cierto que ambos curas fueron excomulgados y fue válido el decreto de excomunión, cierto es también que no murieron excomulgados, pues en peligro de muerte la pena podía ser retirada a fin de recibir la absolución de sus pecados y morir en la gracia de Dios, como sucedió con ambos sacerdotes. Tan cierto es que murieron en el seno de la iglesia, que fueron sepultados en terreno sagrado, lo cual era imposible en aquella época para un excomulgado. Pero donde el presidente no tiene razón, es en la solicitud de que el Papa haga un reconocimiento, que entiende como una petición de perdón, por la excomunión impuesta a los sacerdotes insurgentes. Pues la excomunión fue justa según las leyes eclesiásticas y levantada al momento de su fallecimiento. En cuanto al reconocimiento que pide de ambos sacerdotes, la iglesia lo ha hecho al menos en dos ocasiones muy solemnes. La primera fue el 18 de agosto de 1823, cuando se exhumaron sus restos. Después, el 15 de septiembre, se llevaron a la colegiata de Guadalupe, partieron el 17 en una gran procesión por toda la ciudad, hasta llegar a la catedral, donde se cantó una solemne vigilia y luego una misa. Después de lo cual, los huesos de los héroes fueron depositados al pie del altar de los reyes. Y el 12 de septiembre de 1985, con motivo de los 175 años del Grito de Dolores, el arzobispo de México, Ernesto Corripia Humada, con asistencia de 31 obispos del país y 122 sacerdotes, reconoció y alabó en su homilía al Padre de la Patria. Con esta explicación histórica, concluimos que la petición del presidente parte de un prejuicio y una confusión histórica y carece de todo sentido. ¡Gracias!